Lo importante es que es para mí cuánto te amo y le estás llevando ese mensaje a otro. Estás dando testimonio del amor que yo te tengo a ti. Señor, lo que es lo que quiero es que estoy sucio, es que perdones. No te estoy diciendo que me pidas perdón ahora. Ya va a haber tiempo para arreglar cuentas, ya va a haber tiempo. Ahora me amas. Simplemente me amas. Sí, Señor, claro que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y yo voy a fallar, ahora voy a fallar. Si ya no por venir a que encuentres todo, ya vas a ser perfecto. No, yo creo que acá estamos los más imperfectos de todo. Muchas veces se ha dicho que también para Dios es un hospital, ¿no? Muchas veces se ha dicho que acá vienen los enfermos, el Señor nos sana. Y por ahí después ya vuelven. No importa. Eso no está mal. Tendrán que ir a mostrar sus cicatrices ya sanadas en otro lado, probablemente. Amén. Pero acá no somos ningún museo de santos, ni mucho menos. Acá estamos los traidores que todos los días tenemos que estar rogando misericordia. Todos los días tenemos que estar rogando misericordia una vez más. Cuántas promesas incumplidas. Por eso, cuidado. Comprometer al Señor. Uno de los rezos que yo le tengo mucho, esto es personal, ¿no? No digo que yo tengo la razón, ni mucho menos. Uno de los rezos que yo me quedo callando, fíjense. Y no lo ves. Esta es personal. He pecado contra ti, contra... Papá, me he pecado contra ti. Permisión, palabra, admisión. Y... Y que dice, y... He hecho. He hecho. Y... Oga. Prometo. No volver a pecar. Prometo no volver a pecar. No volver a pecar. Esta es personal. Vuelvo a reiterar. No estoy contra la... Rastos de la iglesia, ni mucho menos. Y prometo, Señor, te prometo no volver a pecar. ¿Qué cree que me dice el Señor? Él dice... Vas a salir de la iglesia. Y vas a tener que venir allá. Ojalá tener misericordia. No te preocupes. Yo te conozco. Yo sé lo débil que eres. Yo sé cómo eres. No es necesario que me prometas nada. Yo te prometo a ti, amor. Yo te prometo que te voy a hacer fiel hasta que estés conmigo allá arriba. Yo solo quiero que tú creas y confíes y que tu fin no te haga dudar de que yo sí te prometo fidelidad. No me prometa, amor. Simplemente acepta lo que yo te doy. Acepta lo que yo te doy. Y yo quiero darte salvación. Tú vas a estar conmigo. Yo creo que yo siento. Y me dice el Señor, tú vas a estar conmigo allá en el cielo. No sé cuánto te va a faltar. Yo no sé. Pero es una promesa que el Señor me dio. Y en ese concurso que le voy a fallar. Le voy a fallar. Y el Señor todos los días va a estar. Pero hoy. Este nuevo día que empieza. Son seis. En nuestra cita. ¿Me ama? ¿Me ama? ¿Me ama de nuevo? A pesar de que estás pasando ese desierto. A pesar de que tu fuerza ya no da mal. ¿Me ama? El Señor le repartió a todos por iguales acá. Así que no tengas miedo. No te desesperes. Si caes, si traicionas, si vuelves a pecar. Ese es parte del proceso de la muerte de la vida. Solo que yo te animo ahora, que si bien yo acá, y porque el Señor lo dice, descansa. No te preocupes. No te preocupes. Recupes la fuerza. Come tranquilo. Come tranquilo. Llena tu patina. Después. Nos bañaremos. Cenaremos. O sea, o charlaremos. No te dirás perdón. Después. Por ahora descansa. ¿Qué te quiero? Hay un salmo que quiero que te quede grabado de verdad en tu corazón. Salmo 37. ¿Qué te dice? Escucha Escucha bien Confía 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 en el Señor Y hace el bien Habita en tu tierra Y come tranquilo Vamos a desmenuzar esto Confía en el Señor Y hace el bien Habita en tu tierra y come tranquilo Haz lo que tengas que hacer Y lo que tengas que hacer Hazlo bien No se trata de ser un muy cristiano acá No, acá tú vienes a recuperar fuerza nada más Acá te vienes a llenar Pero donde tienes que dar testimonio es afuera Habita tu tierra allá afuera Ser un buen empleado Ser una madre Un buen esposo Una buena esposa Un buen hijo Allá Aquí es súper fácil Acá nos queremos todos Pero Pero No quieren Nos queremos todos Es allá afuera Habita tu tierra Y Y come tranquilo Punto alegría en el Señor Y Él te dará lo que ansía tu corazón Confianza 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 Dice Señor no me No sé lo que va a pasar mañana No sé No sé lo que va a pasar mañana No sé qué me va a pasar Ya voy a montar testimonio en mi auto Que ese me ha sido mi mayor bendición Ese auto Yo tengo un auto No sé si lo han visto Un autito De ojito Y otro auto en nube Ese auto se me ha roto Diez veces Se me ha fundido Diez veces Gracias Y bendigo a mi Señor Que por ese auto Yo he conseguido una fortaleza Una fe Y una confianza en mi Señor Que yo no tenía Y mi auto en este momento Está en detalle de nuevo Gracias Gracias mi Señor Hace No sé Seis años Unos cuatro años atrás Tres años atrás Cuando por primera vez Se auto se fundió Dios mío ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y después se me ha fundido de nuevo Señor otra vez Pero Escucha Y después Y después Un reventón Y después Que se me rompió otra cosa Y después Estaba trabajando El marido Y yo Gracias Señor Y me lo sentí Y me lo sentí ¡Pah! Alguien le pasó a los ojos Y me lo sentí Y así lo aprendí No sé Después de De estar en los caminos del Señor Muchos años El Señor El Señor Le utilizó un auto Tomado Para decirme Ahora sí Confía Descansa ahora Descansa ¿No? Descansa tranquillito Ahí Hermano Si usted Supiera Pero de verdad De verdad De verdad Mi auto Se echó a perder Hace tres días atrás De nuevo Pero No traigan Señor Que es lo mismo ¿No? Y con qué alegría Con qué alegría Y el Señor No me deja mentir Con qué alegría Cuando ese auto Se me rompió Venía manejando ¡Pah! Reventó Hace Un otro día atrás Me puse a llorar Me quedó una calma De alegría Y así otra vez Bendito Bendito sea Mi Señor Bendito Y de verdad Que te alabo Y yo te voy a dejar a ti Estaba sola con él De corazón Bendito sea Bueno Te puedo vivir Mi favor En un minuto 12 por 24 ¿No? 12 por 24 Una vez más El Señor me dijo De verdad De verdad me amas Aunque te quites el auto De nuevo De verdad me amas Y yo para la gloria Y yo para la gloria del Señor Digo Sí Señor Te amo No me importa Tengo que estar caminando ahora Feliz Así va Por esta omisión Que digo Feliz En un tiempo Que el auto Estuvo más Casi 6 meses Nunca comí Un manjar Tan rico Nunca fui Tan feliz Que se me caían Mis lágrimas De felicidad Comiendo un arroz Comiendo un arroz